El siguiente comentario es presentado por Cachamay. Un saludable momento. Bueno, primero vamos a repasar un poquito las noticias de este día jueves, que incluye por supuesto que la falta de energía lleva ya cinco días, y que esta idea de programar los cortes obviamente no progresó como consecuencia de que todos descubrimos, incluido el jefe de gabinete, que técnicamente no se puede hacer, ¿no es cierto?, porque lo que está fallando no es programable. Así que los cortes van a seguir eventualmente, porque va a seguir el calor hasta que el calor no ceda, esto va a progresar igual. Y por lo general suele ocurrir que en el verano en Buenos Aires hace cada vez más calor. Ayer la Argentina arrancó un experimento cuyos resultados y consecuencias desconocemos, que como consecuencia de la aprobación del pliego del general Milani como teniente general, la Argentina entra en una etapa rarísima de un gobierno, digamos, nacional y popular que se recuesta políticamente en un general raro como es el general Milani. Hacía mucho tiempo que una cuestión de carácter militar no hubiera motivo de comentarios políticos en los diarios. Ayer, por 39 votos contra 30, el gobierno obtuvo la aprobación del pliego de Milani. Yo me preguntaba anoche cuando me contaron esta noticia si los senadores habrán votado como votó Pichetto la reforma al Código Civil, ¿no es cierto?, tapándose la nariz, poco menos. Por ahí lo han hecho de esta manera. Pero en cualquier caso convengamos en que iniciamos un camino exótico, raro, imprevisible, medio trágico y cómico al mismo tiempo, que es esta venezolización del ejército, poniéndolo a disposición de un proyecto político. Al mismo tiempo el Senado votó los cargos de nueve conjueces, entre ellos un abogado de Vudú. Yo me preguntaba si, de curiosidad nomás, ¿no?, si lo harán a propósito. ¿Lo harán a propósito? ¿Será? Porque es como mucho, ¿no? Que finalmente el tipo que va a juzgar a Vudú, eventualmente algún día, si esto ocurre, haya sido su abogado. Bueno, al mismo tiempo el Senado votó, además de Milani, los abogados, los conjueces para la Cámara de Casación, votó el impuesto a los autos y embarcaciones, que es un parche que no va a tener en ningún sentido, excepto complicar la vida de la industria automotriz, que sea bastante complicada esta. Y golpear a los consumidores. Y golpear a los consumidores y complicar el empleo. Por eso, cada solución que este gobierno inventa genera un problema nuevo. Yo revisaría las soluciones, eventualmente, porque me parece que están generando más problemas que los que había. Ayer, el señor Lázaro Báez insistió con su planteo respecto de que los medios no publiquen nada de su vinculación con los hoteles de los Kirchner. Hoy, el señor Hugo Alcón de Amón avanza en su investigación con el nombre de esta compañía llamada Otesur, una empresa de los Kirchner vinculada a estas transacciones con el señor Báez. E inclusive Báez pidió ayer que la justicia revele o pida o consiga las fuentes de la Nación y del periodista Hugo Alcón de Amón que utilizó para publicar toda esta historia. También pensaba, casi no han reflexionado, respecto del inconveniente que puede producir el hecho de que la justicia les dé la razón. Porque hay que tener cuidado, señor Báez, con lo que uno se propone. Porque por ahí lo consigue. Entonces, no debe ser cosa que como consecuencia de su éxito en la justicia santa cruceña, genere una situación mucho más complicada de la que había. Que es lo más probable que ocurra, siguiendo la dinámica de los acontecimientos. O sea, el gobierno consigue sus propósitos y ahí vienen las consecuencias de conseguir lo que se propone, ¿no es cierto? Entonces, puede que el señor Báez consiga que la justicia santa cruceña implante la censura previa en la Argentina. Así que tenga cuidado con sus deseos, porque por ahí lo ocurren. Y no va a resultar que la cosa sea peor que antes, ¿no es cierto? Bueno, al mismo tiempo se conocen hoy diálogos, que después se debatirá qué magnitud tienen, entre este señor Diego Rodríguez, el hermano de la ministra de Seguridad. Una ministra que, de paso, a ver, a mí me importa mucho más la ministra que el hermano. La ministra Cecilia Rodríguez asumió hace, no sé, 15 días, y nunca más se supo de ella. ¿Trabajará en secreto? Lo cierto es que tenemos en manos de Cecilia Rodríguez uno de los temas más relevantes de la Argentina, sobre todo en estos días, que es la seguridad. Chao, desapareció. Y queda su hermano, ahora involucrado en una escucha telefónica, con gente vinculada a Lázaro Báez, en un proceso de lavar 300 palos. Que veremos si esto tiene fundamento, ¿no?, si es verdad o no es verdad, lo que sea. Pero en cualquier caso, mirad en qué derivó la designación de la ministra Rodríguez, y qué había detrás de la expulsión casi del, ¿cómo se llama?, del fiscal Campagnoli, ¿no?, que era él quien estaba mirando justamente esta clase de asuntos a nivel judicial. O sea, ayer también la justicia de la Ciudad de Buenos Aires suspendió parcialmente el acuerdo entre la Ciudad de Buenos Aires y el señor Cristóbal López. Como yo había entendido que no había tal, no había tal, este, perdón de los impuestos, ¿qué suspendió la justicia? ¿Qué? Entonces, claro, a ver, entonces, ¿está la justicia suspendiendo una cosa que no existía? No puede ser. Entonces, acá me sigue sin cerrar la explicación que hay sobre el tema López, Ciudad de Buenos Aires, impuestos y cánones, ¿no? No, perdón, ahora la BLE, más que nada. No, lo que me parece acá, a ver, en este contexto, en este contexto, donde el señor Lázaro Báez estapa de los días de todos los días, y donde las cosas están como están, esta cuestión de la Ciudad de Buenos Aires y el señor López, sea de un modo u otro, resulta rarísimo, ¿no es cierto? Es rarísimo. Todavía una jueza ahora a suspender lo que una ciudad dice que no existía. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Existía o no existía? En cuanto al ambiente de la Argentina en estas horas, permítanme decirles que la señora Miriam Rosana mandó a custodiar las calles. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Y la policía? Y la policía, no sé, pero la seguridad de Jujuy depende del ejército privado, qué sé yo. La gobernadora, como la gobernadora. ¿Se privata puede hacer eso? Bueno, sí, en Jujuy se puede. En cuanto a los gobernadores, lo que estamos viendo esta mañana es un fenomenal reparto de plata y de impuestos. En el caso de Entre Ríos, Entre Ríos subió los impuestos para la policía, el campo está a las recontraputeadas, hay que decirlo de esta manera, porque obviamente le metió un impuestazo que ha calificado el confiscatorio. En el caso de las provincias petroleras, están subiendo los ingresos brutos a las compañías petroleras, y en el caso de Santa Fe y Córdoba, han aceptado un plus salarial de fin de año, me imagino que para atenuar el nivel de los reclamos. En cuanto al dólar, lo comentamos con Willy Temprano, el dólar ayer, el oficial, en su salto de valoratorio más importante en lo que va del año, se dio 6,40, y una brecha importante, 9,80 el tipo de cambio paralelo. Más inflación, más devaluación, más impuestos. Exactamente. Y el país del año, según la revista The Economist, viste que Time determina el personaje del año, pues The Economist lo hace con los países. Resultó ser el Uruguay. Pero, mira, que no ni no. Bueno, muy bien, que no ni no, exactamente. Muy bien. Habló hace un rato Jorge Capitanich, el jefe de gabinete, que dijo que no hay confrontación con el ministro De Vido, que comparar este gobierno con el de Alfonsín es una comparación capciosa. Que los cortes programados fueron una expresión incorrecta de mi parte. Claro, aquí es un error, por ahí en que caímos varios, digamos, incluido yo ayer y otros comentaristas, que planteamos la idea de que mejor era programar los cortes y no que la gente esté expuesta a no saber ni cuando se le va ni cuando le vuelve la luz. Después, claro, descubrimos todos, imagino que Capitanich también, que esto no era técnicamente posible, porque lo que está pasando es improgramable. Es decir, vos podés programar un corte, por ejemplo, en la calle Mancilla, y cortás. Pero esto no evita que colapse, por ejemplo, el cable de la calle Juncal, ¿no es cierto? Porque obviamente lo que está pasando es hasta inclusive más grave que lo que pasaba antes. Sí, también hay que aclarar que los cortes programados, Marcelo, existen en la Argentina hace dos años, lo que pasa es que no los vemos. Los cortes programados son a la industria. Ayer prácticamente, en esta semana, 80% de la industria paralizada por cortes de luz. Claro, bueno, después el jefe de la NET agregó esta mañana que este problema de la electricidad le pasa a todo el mundo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, y agregó que esto no es un problema de aumento de tarifas. Y acá encontramos, entre las definiciones del extraordinario trabajo que presentó el Carlos Pañi, una definición muy interesante respecto de la, del, digamos, de esta idea tan actual, digamos, principio cardenal del populismo, cardenal del populismo, le pone Carlos, que es la fantasía de controlar al mismo tiempo precios y cantidades, ¿no es cierto? Bajo esta regla, el gobierno argentino ha quemado todos los stocks de la Argentina. Todas las cantidades. Todas las cantidades. Es decir, al regular los precios en el nivel que lo ha hecho hace tanto tiempo, ha finiquitado las cantidades. Porque al mismo tiempo, la cuestión del precio y la cantidad es irregulable. Entonces, el jefe de gabinete está insistiendo con un formato que acaba de colapsar, ¿no es cierto? Bueno, entonces, un asunto. Segundo asunto. Me llamó mucho la atención escuchar esta mañana a nuestro amigo Sergio Berenstein, que suele ser un analista muy mesurado, y nosotros lo consultamos muchísimo, desde hace muchísimo tiempo, usar la palabra descalabro. E inclusive mencionar la posibilidad de que, claro, que los gobernadores empiecen a pensar en algún formato de emitir cuasibonedas. Así es. Anoche lo escuché a Carlos describir el estado de cosas en la Argentina, en materia monetaria, digamos. Cuando uno lo escucha, ganó de diez minutos. Yo lo escuché tres horas anoche, dos horas y media. Es una cosa que no tiene nombre, la magnitud, el inconveniente de carácter fiscal, monetario e inflacionario que tenemos enfrente. Yo le acabo de contar a Carlos que escuche lo de Sergio, que no lo había escuchado, porque me parece que la traducción política del problema monetario argentino, del problema inflacionario, del problema fiscal, es que los gobernadores, como sugirió hoy Berenstein, empiezan a pensar en locuras de vuelta, ¿no es cierto? Y además, me llamó la atención esta hipótesis de Sergio Berenstein, cuando Uri le preguntó, bueno, que evidentemente la Presidente, aún en el descalabro, mantiene niveles de poder político espectaculares. Por ejemplo, anoche, hizo aprobar lo de Milani, ¿no es cierto? Por 39 votos. Considerando que la cuestión de Milani incluye, no solamente un cuestionamiento sobre el futuro del papel de Milani en la Argentina, sino una cuestión muy grave respecto a su pasado, al menos para la perspectiva de este gobierno, que por razones hasta inclusive menores, tiene gente detenida. Entonces, lo que Sergio respondió a este planteo de Willy, es muy interesante. La capacidad del gobierno está justamente orientada a esta clase de cosas, a fulminar a Campagnoli, a censurar los temas de las arrobaes, a catapultar para arriba al general Milani, o a hacer daño, digamos. Ahora, para hacer lo que hay que hacer, combatir la inflación, conseguir inversiones, arreglarle los subsidios, no tiene forma. Entonces, aquí yo me quedé pensando en esa idea que nosotros hemos sucedido acá muchas veces, respecto de la idea de hacer el mal, ¿no es cierto? La política tiene, la política tiene estas características, estas virtudes, de saber hacer el bien y saber hacer el mal, ¿no es cierto? Solo que me parece que el mal lo están haciendo medio mal, ¿no? Para terminar, vuelvo al artículo de Carlos Pañi, que menciona esta mañana la siguiente idea, que me parece interesantísima. La rareza de la crisis actual es su contexto de bonanza. No es el resultado de las enfermedades del paciente, y se debe más que nada a la tropeza de los médicos. En su base actual, la negación de la inflación, el retraso cambiario y la demagogia energética se relacionan entre sí. Hasta Guillermo Moreno, dice Carlos Pañi, terminó por admitirlo. Encerrado en su departamento, no quiere irse a Italia, se desahogaba con los peronistas que van a saludarlo. Despotrica contra la señora de Kirchner. Maldice al traidor de Augusto Costa, su sucesor. Culpa de los descalabros económicos al cepo de Mercedes Marcó del Ponte, y pronostica que esto estalla en marzo. Cuenta Carlos Pañi, que dice en privado, el señor Guillermo Moreno. Recomiendo su lectura completa. Se llama Una crisis con síntomas de simulacro. Se llama Una crisis con síntomas de su school,